El mejor suplemento de vitamina C Esta vitamina puede hacerte ver más joven, que tu piel se vea mucho más radiante Además de aumentar la producción de colágeno y mejorar tu sistema inmune para que tengas con qué defenderte de cualquier enfermedad Pero además te ayuda a quitarte ese cansancio perpetuo con el que andas todo el tiempo Y es que la vitamina C se asimila mejor en su forma natural o sea proveniente de los alimentos que de la sintética como cápsulas Por lo que hoy quiero mostrarte 6 alimentos con mayor contenido de vitamina C Y además en qué cantidad comerlos para cubrir los requerimientos diarios Antes guarda este video o reenvíalo porque es de mucha utilidad Para ello voy a promediar el consumo en 90 miligramos de vitamina C al día Y el alimento número 1 es el pimentón rojo o pimiento rojo Y solo se necesitan 95 gramos, que es más o menos la mitad de medio pimentón mediano para cumplir con los requerimientos del día ¿Sabías que este contiene casi el triple de vitamina C que una naranja? Seguro pensaste que era la naranja la que iba a estar en primer lugar Pero quédate hasta el final y seguro te sorprenderás El segundo alimento es la guayaba Y con solo 40 gramos cubres 90 miligramos que necesitas Si te das cuenta no alcanza a ser ni siquiera la mitad de una fruta entera El tercer alimento es el kiwi Y solo necesitas uno para cubrir con esos requerimientos de vitamina C al día Y el cuarto alimento son las fresas Necesitas consumir alrededor de unos 150 gramos Que aproximadamente vienen siendo unas 10 fresas El quinto alimento es el brócoli Y 100 gramos de brócoli van a cubrir esas necesidades diarias de vitamina C Y el sexto, pero no menos importante, es nuestra gran amiga la papaya Serían unos 150 gramos aproximadamente Fíjate, solo es una pequeña torreja Coméntame si estás consumiendo las cantidades diarias de vitamina C O prefieres los suplementos Y sé feliz aprendiendo a comer con Nutrióloga Peninos